Esta tragedia, porque no hay otra manera de referirse a ella, que ocurrió en Minatitlán, desató también un fuerte debate en el Senado de la República. Este fue entre legisladores del PAN y de Morena, después de que se solicitara un minuto de silencio en el Pleno. El PAN reprochó que el gobierno federal no asuma su responsabilidad para disminuir los homicidios dolosos, a lo que Morena respondió haciendo un llamado para que las leyes secundarias de la Guardia Nacional se aprueben cuanto antes. Se ruega a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Este Senado aprobó efectivamente la Guardia Nacional, dando un voto de confianza al presidente y a esta administración. Sin embargo, no se están responsabilizando. Y que ustedes como legisladores, como compañeros, no se dediquen únicamente a limpiar la imagen del presidente. Lamentablemente, si este gobierno va empezando, no posee aún los instrumentos suficientes. La Guardia Nacional está aprobada, pero no está en ejercicio. Pero también tiene todo un límite, y ese límite es hasta cuándo va a dejar de responsabilizar a los gobiernos anteriores y tomar su responsabilidad. Muchos de nosotros hemos estado en contra de lo que hizo el gobierno anterior y los gobiernos anteriores. Todos deberíamos de darle herramientas al presidente para combatirlo, y no solamente criticar lo que no ha hecho en tres meses. Gracias. 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 Gracias.